Bueno, ¿qué tal? Este es un día muy especial, soy Vicente Villoni. Acá tenemos al futuro presidente del Club Argentino Unidos. Y juntos estamos haciendo lo posible para volver a abrir las puertas del club a todo el barrio. Nosotros queremos todo lo mejor para el barrio. Y es un club que lamentablemente hoy está sin uso y podemos hacer miles de cosas. Tenemos miles de proyectos desde mi lado con lo que es deporte, lucha, boxeo, MMA. Gimnasio y bueno, después para todo el barrio, para todos los chicos, para hacer fútbol, para los jubilados también. Para todo, un barrio familiar, un club familiar que tiene que abrirse las puertas nuevamente. Mis mejores recuerdos están cuando yo era pibe y entraba al club a jugar. Y eso tiene que volver para todas las nuevas generaciones de chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias, Vicente.